Especial Lima Centro 1, encargado de analizar las candidaturas presidenciales, ha sido blanco de críticas en las últimas horas. Por ello, el presidente de dicha instancia, Luis Carrasco, aclaró por qué se decidió la exclusión del candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, cuyas declaraciones públicas sobre una posible donación de su sueldo provocaron este fallo en su contra. Cuando sea presidente, donaré todo mi sueldo y, en segundo lugar, mi sueldo, en actualidad, que percibo, el 50% lo dedico para ayudar a los necesitados socialmente. Este aspecto consideramos, como jurado electoral, que era una prohibición contenida en el reglamento de publicidad electoral. Según Carrasco, las promesas de López Aliaga y sus donaciones actuales vulneran lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, que señala que en caso de que el bien entregado supere las dos unidades impositivas tributarias, se dispone la exclusión del candidato infractor. Lo que sucede es que, en el caso concreto, se ha considerado que la infracción de propaganda por dádivas supera las dos UIT. Entonces, en ese caso, cuando supera las dos UIT, se aplica la sanción de exclusión. No necesita ser reiterativo, no requiere una sanción previa. Por otro lado, Carrasco respondió al candidato de Victoria Nacional, George Forsyth, quien anunció que lo denunciará penalmente luego de excluirlo. Yo lo que puntualizo es que el señor Forsyth tiene todo el derecho de apelar. Lamento que haga ese tipo de declaraciones porque, bueno, su camino está expedito para apelar y si él considera que tiene la razón, pues se la darán según su perspectiva. En ese sentido, Carrasco indicó que esta nueva resolución aclara que el formato de declaración tenía el campo indicado para que el candidato consigne la información requerida que no presentó. Se indicaba por el órgano supremo como inquietud si es que el formato es claro o no en relación al año por el que debe declararse. Nosotros hemos ampliado la fundamentación, por eso hemos cumplido con lo que nos ha dicho el órgano supremo. Nosotros somos órgano imparcial jurisdiccional y eso respeta el órgano supremo. George Forsyth, a quien le queda aún la oportunidad de apelar el fallo en su contra, fue excluido por omitir información en su declaración jurada de hoja de vida respecto a sus rentas en el sector privado del año 2019. Y el candidato preside...